En todas partes del mundo, muchas personas, sobre todo mujeres, están descubriendo los beneficios del pole dance para llevar una vida saludable. Nada mejor para bajar de peso, tonificar los músculos y pasar un buen momento que el tubo. Realizamos ejercicio, el cual nos tonifica, nos ayuda a la tonificación del cuerpo, a mantener la salud, tanto mental como física. Para promover la práctica del pole dance y sobre todo para desmitificar este deporte, varias mujeres salieron a las calles a demostrar de lo que son capaces. Actualmente nos encontramos aquí promoviendo lo que viene siendo la eliminación del tabú que existe acerca de esta disciplina, relacionada con que se cree que esta disciplina es solamente relacionada con lo que vienen siendo los tables, etc. Todos pueden disfrutar de los beneficios del tubo. Efectivamente, desde niños, hombres, mujeres, adultos, ellos nos pueden desarrollar esta disciplina y qué mejor que es benéfico para ellos. Efectivamente, trabajamos desde glúteos, pierna, abdomen, toda la mínima parte de nuestro cuerpo podemos llegar a trabajarla. En Colima, el pole dance es una disciplina que ha comenzado a tomar fuerza. Dejó de ser una práctica deportiva realizada a escondidas para exhibirse en las calles del estado. Las mujeres que practican esta disciplina invitan a que se conozca y todos aquellos interesados comiencen una vida saludable gracias al pole dance. ¡Va adelante!